Pero el trabajo del Pleno no quedó estancado. Los diputados se aprestaron para aprobar la ley contra el enriquecimiento ilícito, situación que generó diversas opiniones a lo interno y externo del Palacio Legislativo. 26 artículos de la iniciativa 4450 fueron aprobados el 4 de septiembre último. No obstante, múltiples enmiendas firmadas de manera ilegible la entramparon. Este martes el Pleno Parlamentario las desechó por carecer de respaldo. En su lugar incorporó ocho modificaciones presentadas por la Comisión de Legislación y aprobó, con 120 votos, la denominada Ley Anticorrupción en su redacción final. Entre las principales reformas que generaron polémica destaca el artículo 35, relacionado con el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, la pena para quien cometa el enriquecito no sufrió cambios y se mantiene entre dos y seis años de prisión. Aunque la oposición intentó agregar un artículo para determinar el delito de evasión fiscal, no obtuvo los votos necesarios. A criterio del presidente legislativo, la iniciativa ya había sido consensuada. Existía un consenso precisamente de que íbamos a aprobar las enmiendas que fuera consensuada por la Comisión de Legislación. La Comisión de Legislación tuvo foros, la Comisión de Legislación tuvo reuniones con otros sectores y no podíamos entrar a conocer más enmiendas. El ponente de las ocho enmiendas aprobadas y presidente de la comisión que dictaminó la iniciativa dijo que es imposible tipificar un delito que ya existe en el Código Penal. Es cuestión de técnica legislativa. Esta ley está referida a los delitos cometidos por la administración pública, no por particulares. Este delito ya está configurado. La defraudación tributaria es un delito tipificado. Otros parlamentarios aseguran que la ley por sí sola no funcionará sin la voluntad política y correcta aplicación judicial. Hay que ser claros, esta ley no viene a resolver el problema total de lo que hemos estado todos siempre quejándonos del tema de la corrupción en este país. Esta ley viene a contribuir, pero además, en este caso es el organismo judicial el que tiene que implementarla, el que tiene que poner toda la voluntad posible para que esto sea verdaderamente una herramienta efectiva. Lo cierto es que después de más de una década de estar engavetada, la ley penal de enriquecimiento y lícito por fin nació a la vida jurídica. En cámara, Leonel Budiel reporta para el noticiero de los guatemaltecos, Ángela López. Gracias.